Muy buenos días, aquí pueden ver cómo yo pongo un plástico, que en este caso es de un silo bolsa, pero podría ser cualquier plástico, para evitar que se pegue los restos del alimento con el sueldo, y así evitar contaminación o la producción de gérmenes y así por ende evitar enfermedades. Esto después es muy fácil de retirar a la hora de la limpieza porque se juntan las cuatro puntas de los plásticos y se retira. Y así evitamos, por supuesto, enfermedades.